¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer una mesita para la cama. Sí, para la cama. Ideal para consentir a papá. Desde ahí puede desayunar y hasta trabajar. Y además lo hice con un guacal. ¡Checa los materiales! Bueno, pues necesitas un guacal, papel de china de colores, una caja de cartón, lija para madera, pinceles, palitos de madera, pegamento blanco, tijeras, cúter, martillo y pintura blanca. Primero con el martillo vamos a quitar algunas piezas de madera del guacal. Las más grandes y de la orilla. Fíjate muy bien. Vamos a pegar lo más fuerte que puedas hacia afuera para zafar unos pedazos de madera. Vamos a quitar solo 4 piezas. Esto es muy sencillo, créeme. Ahora con una lija de madera vamos a lijar todo el guacal. Esto va a eliminar las astillas y lo raspado de la madera. Y si te encuentras un clavo, con el mismo martillo lo puedes sacar. Y ya sabes, disfruta este momento. Así es que ponte una música agradable y continúa con tu proyecto. Ahora con la caja de cartón, colócala encima y lo que sobre del ancho lo vamos a cortar con tijeras o cúter. Y del otro lado vamos a hacer un estilo de pestañas. Primero lo voy a marcar con lápiz para saber dónde doblar. Y luego con el cúter márcalo ligeramente para que lo dobles perfecto. Esto lo vamos a hacer por ambos lados. Ahora para que esta pestaña te quede igual por los dos lados, mide el ancho de la primera madera del guacal hasta donde termina. Márcalo con un lápiz y corta lo que sobre del cartón. Ahora voltea tu guacal con todo y el cartón puesto y dibuja las líneas que quedan entre las maderas. Ahora con el celular de papá, marca un poquito más grande lo ancho del celular. Justo entre estos huecos de la madera, ahí es donde vamos a dibujar el ancho, bueno un poquito más ancho del celular. Y lo vamos a recortar. Ahora vamos a hacer una cajita justo de este tamaño. Yo agarré una caja de una pasta de dientes. Así es que voy a recortarla un poco más ancho del hueco que acabo de cortar. Esta cajita la puedes hacer de cartulina, sin embargo yo me encontré una medida muy parecida con esta caja que voy a reciclar. Haz unos dobleces hacia afuera para que éstas sean las pestañas y la podamos pegar. Y luego puedes forrarla por dentro y por afuera para que sea de un solo color. Y bueno, para forrarla la puse encima y tienes que ir dibujando todos los lados de la cajita. Así es que ve volteándola y con una pluma marca hasta donde dé tu caja. Esto nos va a ayudar como referencia para saber en dónde doblar y dónde cortar. Vas a doblar en las líneas más largas y en las pequeñas de los laterales vamos a cortar hasta donde está dibujada nuestra cajita. Justo hasta aquí. Fíjate muy bien. Y estas pestañitas las vamos a doblar hacia adentro. Ahora, adentro de la cajita, colócale pegamento blanco y encima la cartulina que acabamos de hacer. Esta misma idea también la puedes hacer pintada, por ejemplo. Sin embargo, esto queda muy bien y además hace mucho más grueso el cartón. Así es que queda como más firme. Bueno, pega estas pestañas y luego la cajita, pégala al revés, justo en el hueco. Ahora refuerza muy bien la cajita también por fuera. Así es que con unos pedacitos o tiras, colócalas por afuera. Pégalas con pegamento blanco como si fueran pedazos de cinta adhesiva. Ahora, este pedazo de cartón, colócalo encima del guacal. Antes, colócale pegamento blanco en toda la superficie. La cajita te tiene que casar perfecto en los huecos que dibujamos que quedan entre las maderas. Ahora voltea el guacal para que te quede el peso sobre el cartón y quede muy bien pegado. Coloca pegamento blanco también en las partes laterales y con unas pinzas de ropa sosténlo para que quede bien pegado en lo que se va secando. Esto lo hacemos por ambos lados. Ya que está seco, de la parte de arriba de la mesita, coloco unos pedacitos de madera para que ahí puedan ir los lápices y no rueden. Y de la taza favorita de papá, colócalo encima de un cartón y dibuja su circunferencia. Y con un compás, dibuja una circunferencia más grande de la que acabas de dibujar. Ahora recórtala por adentro y por afuera. Ahora con esta pieza, dibújala otra vez en otros pedazos de cartón. Vamos a necesitar tres piezas iguales. Esto hará un hueco para que ahí pueda dejar la taza papá y no se mueva. Pégala con pegamento blanco en una esquinita de la mesa. Y pega las otras donas exactamente igual una encima de la otra con pegamento blanco. Déjalo secar. En lo que se seca, vamos a pintar toda nuestra mesita de blanco. Lo puedes hacer con pintura acrílica o vinílica. Ahora vamos a poner mucho más chula y colorida esta mesita. Recorta pedacitos de papel de china como rectángulos, círculos y cuadrados. Dobla varias veces el papel de china para que así recortes todo junto y sea más rápido. Ahora con mitad agua y mitad pegamento blanco vamos a hacer una mezcla para pegar estas figuritas. Ayúdate de un pincel o de una brocha para ir colocando pegamento blanco en la superficie y luego los pedacitos de papel de china. Y nuevamente volvemos a colocar pegamento blanco encima del papel de china. Esto va a quedar como un estilo vitral muy loco y además muy brillante. Ya que llenes de papelitos toda la superficie y los lados, déjalo secar súper bien. Ay, y si quieres hacer una dedicatoria, puedes hacer dibujitos o recados con un plumón indeleble. Ahora colócalo una capa gruesa de pegamento blanco y expársela con un palito de madera. Esto le va a dar mucha firmeza y brillo a tu mesa. Déjalo secar por un buen rato. Y ahora a preparar la sorpresa. Café, waffles, miel y llevarlo todo hasta su cama. Con esto seguro lo vas a sorprender. Y esta es una mesa ideal para trabajar o desayunar en la cama. Lo puede utilizar cualquier miembro de la familia. Esta mesita quedó súper chula y muy alegre. Además, los niños pueden ayudar a decorarla. ¡Ay! Y suscríbete a este canal. Solo dale clic donde dice suscribirte en rojo aquí o más abajito. Y si quieres saluditos en el próximo video, por favor comenta, comparte y suscríbete a este canal. Y bueno, ya si te encantó y te fascinó, pues regálame un like. Bueno, pues ahí van los saluditos. Daniel, Irma, Maldecen, María Guadalupe, Adriana, Dayrin, Magali, Antonio, Anet, Olivia, Luz, Brenda, José, Hermosa, Suri, Elber, Katy, Isabel, Marisol, Florencia, Jackie, Perecita, Victoria, Francisco, Janis, SK, Rosario, Lina, Laura, Gracela, Leticia, Karina, Lilian, Miriam, Joana, Valeria, Daria, Dalia, Lupe, Jimena, ATL, Caritz, María del Jesús, Lalo, La Lona, Alexis, Judit, Emily, Tere, Mim, Viridiana, Viviana, Gloria, Lupis, Lovitz, Jessica, Carmen, Belgi, Yola, Maripaz, Alberto, Alejandra, Lumi, Ruth, Yadira. Muchísimas gracias por sus mensajes súper lindos, por compartir y su like. ¡Bye, bye! ¡Bye!